La verdad que contento, agradecido, la verdad creo que personalmente tuve un buen año y nada, feliz. Hoy tuve una charla con los de Blumen y bueno, estamos ahí cerca de poder llegar a un acuerdo y poder firmar. ¿Tiene un acuerdo verbal? Sí, sí, verbal. Todavía no he firmado nada. Hoy tuve una reunión con ellos y todavía no se ha hecho un hecho de que sí me quedo todavía. ¿Qué falta? Son pequeños detalles nada más. Ya hasta mañana quedamos en que puede ser que todo llegue a resolverse y bueno, ya pueda poner la firma. Ahora, ¿cómo tomas este retorno? Como te decía, feliz. La verdad que contento de saber que Blumen me está abriendo otra vez las puertas. Para mí Blumen es como mi casa, la verdad. Vuelvo con muchos objetivos, con muchas ganas de dar mucho más a este club. Sé lo que es Blumen y nada, ahora agradecidos con ellos y bueno, ojalá que podamos llegar a un acuerdo y poder firmar el contrato. Blumen es un marano ya con mucho más experiencia. Sí, sí, como te decía, creo que este año personalmente en futbolística me fue muy bien. Tuve muchos partidos en petroleros y bueno, ahora vuelvo con mucho más roce, con mucho más partidos. Y bueno, las expectativas mías son de llegar y aportar mucho a este club.